Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este panel sobre nuevas metodologías de escucha social, vínculos rurales urbanos, ODS y Paz. Hoy nos acompañan Laura Nao, que es consultora en Paz para organizaciones nacionales e internacionales, y Jaime Aguirre, director de innovación en UNSFA Colombia. Y yo soy Tomás Concha, soy consultor del proyecto de tejidos territoriales y también trabajo en Alejo. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Podríamos poner la presentación, por favor? Bueno, entonces yo hoy voy a arrancar contándoles un poco sobre el trabajo que hicimos en el proyecto de tejidos territoriales. Este trabajo está relacionado con temas de gestión documental. Entonces, básicamente, digamos que se miró la conversación alrededor del campo y la ciudad en dos puntos. El primer punto en el que se miró la conversación fue en Twitter Colombia. Básicamente, descargamos todos los tweets generados por perfiles colombianos o en Colombia, con las palabras ciudad y campo, rural urbano y rurales urbanos. E hicimos un análisis del discurso y la conversación alrededor de estos temas con base en inteligencia artificial. La segunda parte, digamos, del análisis, lo que hicimos fue tomar estos libros que hizo el equipo de tejidos territoriales, que se llaman Bitácora de Apuntes, donde lo que se hizo fue escuchar la conversación en el sur del Tolima. Y básicamente se trabajó en cuatro municipios de estudio, donde a las personas se les hicieron seis talleres didácticos. Y en estos seis talleres didácticos, lo que se hizo fue una serie de conversaciones y de charlas con las personas del sur del Tolima, donde las personas, pues además de conversar y de tener como discusiones muy puntuales en esos seis espacios que se dieron, también iban llenando partes de esta Bitácora a mano. Entonces acá les muestro un poco cómo era la Bitácora. Y esta Bitácora entonces fue llenada, miren cómo era la Bitácora. Esta Bitácora entonces fue llenada por estas personas. Y al llenar la Bitácora, nosotros lo que hicimos fue un trabajo de gestión documental donde transcribimos todo lo que escribieron estas personas y adicionalmente utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para transcribir los audios de las conversaciones que se dieron. Y con base en eso hicimos una serie de ejercicios. Entonces ya que llegó la conversación, les voy a mostrar un poco los resultados de estos ejercicios. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces lo primero es el tema de Twitter Colombia. Entonces descargamos básicamente 17.000 tweets con las palabras rural y urbano, rurales urbanos y ciudad y campo entre los años 2018 y 2021. Y lo que podemos ver en este gráfico son cuáles fueron esos temas más importantes en los que se centró la conversación en este periodo de análisis. Esto lo vemos a través de cuatro círculos que se intersectan donde cada círculo representa lo que se hablaba en un año. Lo que se encuentra, por ejemplo, en la zona anaranjada de la mitad son esos temas muy fuertes de los que se hablan en todo el periodo de tiempo. Y lo que vemos en cada círculo con su color independiente son los temas que fueron más importantes en cada uno de estos años. Entonces, por ejemplo, en 2018 se hablaba de leyes de política de TICS y de agua. En 2019 de habitantes, de campesinos y de vías. En 2020 el COVID, la pandemia y las familias se llevaran, digamos, toda la conversación. En 2021 la economía, las empresas, el empleo, los hogares y la violencia fueron los temas que rodearon más la conversación alrededor de la ciudad y del campo. Digamos que cuáles fueron esos temas centrales. Acá los podemos ver del desarrollo, el municipio, los campesinos, el trabajo, la seguridad, la educación. Y los productos fueron unos temas muy importantes de los cuales se hablaron en los cuatro periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Acá simplemente para ver un poco cuál fue el volumen de la conversación. Las barras azules son las mismas en los dos gráficos. Lo que cambia es la línea azul oscura. La de mano izquierda nos muestra el sentimiento agregado o la diferencia entre los tweets positivos y negativos. Entonces, como vemos, el sentimiento, digamos, que se mantiene relativamente estable y dispositivo, pero en 2021, teniendo la mitad de los tweets, porque la medición se hizo hasta mediados de 2021, el sentimiento cae de manera dramática. Mientras que las interacciones promedio por publicación, que es el gráfico de mano derecha, aumentan. Y ya vamos a entender por qué ocurre esto. Siguiente, por favor. Este diagrama que vemos acá es muy parecido al que vimos anteriormente, pero en vez de tener la evolución de la conversación en el tiempo, lo que tiene son los temas más importantes, tanto por el sentimiento del tweet como por el género del tuitero. El sentimiento del tweet, digamos, también lo sabemos con algoritmos de inteligencia artificial y el género del tuitero también, pero se le aplica el nombre del tuitero. Entonces, si se llama José, el algoritmo predice que es hombre, y si se llama María, predice que es mujer. Y estas son las palabras más importantes. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que las mujeres hablaron mucho de viajar, de emigrar, de oportunidades, de intercambios, de vivienda y de vacunas. Mientras que los hombres, de ciudadanía, ambiente, retos sociales y prosperidad. Los sentimientos positivos, digamos, que estuvieron rondando la tranquilidad de las mujeres, los proyectos, el agua y el aire. Mientras que los sentimientos negativos hablaron de conflicto, del ejército, de ciudades, de miedo y de los jóvenes. Luego es muy probable que la caída en el sentimiento en mediados de 2021 haya tenido que ver con el paro que ocurrió en mediados del año pasado. Hubo otra cosa de la que nos dimos cuenta. Este proyecto buscaba también entender la conversación alrededor del sur del Tolima. En el mapa que vemos abajo a la izquierda, que se ve muy poco, lo que básicamente encontramos es que hay muy poquitos tweets en el sur del Tolima. Es decir, Twitter es una fuente de información muy buena, pero está muy concentrada en las ciudades. No hay tanta información del campo escrita en Twitter. Sin embargo, nos pusimos en la tarea y dijimos, bueno, veamos qué se dice de los municipios del área de estudio. Siguiente. Siguiente. Y acá simplemente, a manera de ejemplo, trajimos cuatro tweets. Uno para cada uno de los municipios que tenían el mayor nivel de interacción. Entonces, por ejemplo, en Planadas vemos este tweet de Educapaz, donde se muestra cómo se financia la educación de ciertos jóvenes, tanto rurales como urbanos. En Ataco, por ejemplo, vemos la remodelación del parque de la Plaza Central. Les quedó bastante bien. Siguiente, por favor. En Río Blanco, por ejemplo, solo encontramos un tweet. Y era un tweet del Ejército Nacional dejando entrar y salir a las personas que se encontraban, pues que estaban entrando y saliendo del casco urbano del municipio. Y en Chaparral nos encontramos un tweet de la vereda de Tuluní, donde se está practicando turismo rural comunitario. Y hay un video muy bonito sobre esta zona, que es como una cascada ahí en Chaparral. Pero digamos que después de ver esto, y los muy pocos otros tweets que había del área de estudio, nos dimos cuenta que tal vez Twitter no es la mejor fuente para estudiar el campo colombiano. Siguiente. Entonces, lo que decidimos fue escuchar al campo desde el territorio. Siguiente. Y aquí viene lo que les estaba contando. Por un lado, se dieron seis talleres, donde en los seis talleres se grabó el video. Y utilizamos un sistema de inteligencia artificial para transcribir esos videos identificando quién estaba hablando. Y por otro lado, transcribimos manualmente lo que las personas escribieron en la bitácora de los tejidos territoriales. Y después de esto, comenzamos a hacer ciertos análisis alrededor de estas dos fuentes de información. Lo primero que uno ve en estas dos nubes de palabras es que, por ejemplo, las bitácoras que son escritas a mano, tienen palabras muy profundas y de política. Mientras que los videos y el audio también las tienen, pero tienen palabras muy cotidianas, como pues, creo, gracias, vamos, mucha. Siguiente, por favor. Entonces, este diagrama de Ben básicamente nos muestra ese ejercicio, eso que les estaba intentando explicar anteriormente, pero nos lo pone ya de una forma más fácil de entender. Digamos que las palabras más utilizadas en donde converge la conversación de las bitácoras y de los audios son territorio tolimas, café, jóvenes y paz. Esos son, digamos, los temas más importantes de los que se conversó y de lo que las personas escribieron acá sobre cómo veían su territorio. Entonces, decidimos, teníamos una pregunta. Nosotros queríamos saber si las personas efectivamente sí habían entendido lo que se habló en los talleres y en las conversaciones que se llevaron a cabo. Y para hacerlo hicimos un ejercicio. Lo que hicimos fue, con un algoritmo, analizamos cuáles eran las secciones. Digamos que cada bitácora, la bitácora tiene seis módulos, como se los mencioné, y cada módulo tenía, pónganle, 18 preguntas. Entonces, miramos las respuestas a esas preguntas, cuál es la que más se asemeja al lenguaje del video de ese módulo. Y lo que encontramos fue que en cuatro de los seis módulos, la respuesta que tiene más similaridad a la conversación que se recolectó a través de los videos, fue qué aprendizajes, ideas o preguntas le quedan del módulo de hoy. Es decir que en cuatro de seis, las personas sí escribieron el resumen o la síntesis de lo que se conversó en ese día. Y hubo dos en los que no mucho. Y de esos dos, se pudo aprender, bueno, ¿y qué hicimos mal o qué hicimos muy bien en estos dos? Para que esta no fuera la respuesta que se asemejara más a la conversación que se tuvo. Entonces, ese digamos que fue un aprendizaje que hicimos del estudio y retroalimentamos, digamos, el trabajo de campo a través de esos aprendizajes. Siguiente, por favor. Y finalmente hicimos unos ejercicios con los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla a estas horas de la tarde está dura, pero entonces se los voy a poner acá rápido a manera de resumen. En la fila de la izquierda tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en la fila de arriba tenemos las 20 actividades que componen el módulo 1. Y lo que hicimos fue mirar, ok, ¿qué actividad tiene un mayor nivel de similaridad con qué ODS? Y encontramos ese punto verde que se encuentra allá. El módulo 1.16, perdón, 16.1 con el ODS 5. Siguiente, por favor. Y esto es lo que encontramos en el módulo 1.1.16.1 y es la bitácora de pedida a los participantes. Les invitamos a pensar en dos estrategias o acciones que se lleven a cabo en su municipio o departamento que consideren que son políticas públicas y a escribirlas en los renglones siguientes. Y entonces, una vez identificamos el módulo, tenemos las respuestas de todas las personas, utilizamos otro algoritmo que nos sirve para decirnos cuál es la respuesta que mejor resume todas estas respuestas. Y la respuesta es la siguiente. Busca incentivar, valorar, impulsar en el municipio el respeto por la mujer, potenciar la mujer en el campo productivo y reconocer el valor de la mujer rural emprendedora. Y este, claro, está muy alineado con el ODS número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces continuando con esta exploración de los datos textuales, lo que hicimos fue analizar en este caso las submetas de los objetivos de desarrollo sostenible. Resulta que los objetivos de desarrollo sostenible tienen muchas submetas. Y miramos cuáles eran esas submetas que tenían mayor similaridad con todo lo que fue escrito en las bitácoras por todos los participantes. Es decir, cuáles metas de estos objetivos de desarrollo sostenible son las que mejor se alinean con la conversación y con lo que escribió todas las personas del sur, todas las personas que participaron en los talleres del sur del Tolima. Y obtuvimos una lista corta de las metas de los ODS que son las que más se alinean con la conversación que se dio en el proyecto. Siguiente. Y básicamente son estas cuatro. Son de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y todas las niñas de todo el mundo. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planeación del desarrollo nacional y regional. Y de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Entonces, si uno se da cuenta, esto parecía las palabras de empleo y de educación aparecían en la conversación de Twitter, aparecían en las nubes de palabras de las bitácoras de apuntes y en los audios, y aparecen acá, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También aparece el 11.2, que es vínculos urbanos-rurales, y el tema de la discriminación contra las mujeres y niñas de todo el mundo. Entonces, eso era un poco lo que les venía a contar hoy sobre el trabajo que hicimos. Los voy a dejar con Laura, que nos va a contar unas experiencias muy interesantes. Bueno, sí, mientras ponen la presentación, muchísimas gracias, Tomás, y pues a mi colega Jaime, a las y los organizadores del evento. realmente se ve el trabajo y el esfuerzo por generar una conversación alrededor de los vínculos urbanos-rurales, y eso es parte como de mi interés y de mi motivación para acompañarles hoy en este espacio. Yo básicamente les voy a contar una parte de la experiencia que tengo, sobre todo en trabajo rural. Yo soy investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz, que es el CINEP, esta es una organización jesuita con más de 50 años de experiencia trabajando por la paz de Colombia, y allí fui la coordinadora del equipo de mediación hasta el año pasado, que es una apuesta por utilizar metodologías dialógicas para atraer a actores antagónicos a los mismos espacios. En este caso le hemos metido, pues le metieron mucho la ficha en el CINEP, porque ahorita estoy como consultora en otra organización, y sigo vinculada más con temas investigativos en el CINEP, pero básicamente se le ha metido mucho la ficha a generar narrativas no polarizadas ni polarizantes, y que en estos espacios de diálogo, de mediación o de negociación, pues puedan interactuar diversos actores como el Estado, en cabeza de distintas instituciones, y las comunidades rurales, que es básicamente como parte del corazón del trabajo que realiza esta organización. Entonces, bueno, básicamente les quiero contar en la siguiente diapositiva, por favor, la experiencia de uno de los territorios al que yo más le tengo cariño por todo el trabajo que he realizado ahí, pero también porque creo que tiene mucho de lo que se ha venido discutiendo en estos días, en esta feria, a la que pues tuve el privilegio de que me invitaran. Esto es básicamente un consejo comunitario que está localizado, se llama Consejo Comunitario de la Larga y Tumarado, Cocolatú, y está ubicado entre tres municipios que son Río Sucio, Chocó y Mutatá. Este es básicamente un territorio colectivo de más de 107 mil hectáreas, tiene más de 49 comunidades y aproximadamente 5.800 personas. Este número me gusta decirlo porque realmente también fue un ejercicio de autogestión del censo de las mismas comunidades que hicieron en apoyo con otro equipo del CINEP y eso ha permitido que ellos puedan hacer también como muchas intervenciones y muchas discusiones de política ya teniendo una claridad también de cómo están sus comunidades distribuidas, cuántos hombres, mujeres, niños, etc. La siguiente. Entonces, básicamente, y pues para seguir un poco con la conversación y de cómo se pueden utilizar estas nuevas metodologías de escucha activa, quiero contarles el proceso que nosotros estábamos diseñando y acompañando, que es una negociación entre el Consejo Comunitario, en cabeza de su representante legal, de sus consejos comunitarios, consejos locales o consejos municipales, y tres instituciones pues del Estado que son las encargadas de todo el tema ambiental. En particular, pues en esta, digamos, conversación o como nosotros la llamamos, digamos, técnicamente negociación, estaba en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y dos corporaciones autónomas regionales que son Coechocó y Corpo Urabá, porque ambas tienen, digamos, incidencia tanto en Antioquia como en Chocó, que es el lugar en el que se encuentran estas comunidades y grupos étnicos. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio a través de distintas metodologías cualitativas como las entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, grupos focales, digamos, un trabajo que, digamos, viene haciendo hace mucho el CINEP utilizando estas metodologías y, bueno, muchas otras organizaciones y empezamos a cuestionarnos también los dilemas que existen de la participación porque muchas veces todos estos espacios participativos y de negociación se hacen a través de las autoridades y de las instancias locales como son la Junta Directiva y el Consejo y el Representante Legal, pero no siempre llegan realmente como una ciudadanía local que está mucho más lejos del casco urbano. Entonces, lo que hicimos fue viajar, obviamente, eso en términos de recursos, de tiempo, es un ejercicio, digamos, que conlleva mucho gasto y energía, pero que, pues, vale la pena. Pero lo que quisimos fue tratar de combinarla con metodologías e incluso Tomás también nos estuvo acompañando en otro momento de este proyecto que ya les voy a contar un poquito. Pero, básicamente, hicimos modelos muy básicos de modelamiento de temas o de topic modeling con modelos de probabilidad muy sencillos porque creo que todavía muchos investigadores sociales tenemos como el reto de empezar a adquirir muchas más herramientas para manejar lo cuantitativo, pero a partir, digamos, de ese ejercicio se hicieron nubes de palabras, el modelamiento de temas y pudimos llegar a una agenda de negociación de tres puntos que tenía o era coherente con todo lo que las comunidades nos habían dicho durante 13 años porque eso también, digamos, es parte de la confianza que se ha construido con las comunidades sobre todo de Río Sucio por más de 13 años trabajando con ellos. Entonces, básicamente, los tres temas eran tenencia y ocupación de la tierra. Ahí hay una gran conflictividad alrededor de reclamantes de tierra que sabemos que son uno de los liderazgos sociales y comunitarios que más amenaza reciben y era un tema sobre el cual las comunidades querían hablar también con las CAR entre otras porque muchos de estos territorios a pesar de que son títulos colectivos otorgados por el Estado pues también tienen muchas complejidades con segundos, terceros, ocupantes y hay, digamos, una gran complejidad alrededor del tema de tierras y este era uno de los puntos que las comunidades querían tratar en la mesa de negociación. Un segundo punto fue todo el tema de uso y aprovechamiento del territorio. En realidad, bueno, ahí van saliendo las palabras territorio, consejo comunitario porque ocho de las cuarenta y nueve comunidades están ubicadas en una zona de reserva forestal que es sobre la cual se plantea hacer un plan de manejo ambiental a través o a partir de un fallo judicial por parte de un juez de restitución de tierras de Antioquia y demanda, digamos, esta necesidad o este ejercicio participativo por parte de las CAR y las comunidades para hacer esa planeación de su territorio y esa planeación ambiental. Entonces, básicamente, esas ocho comunidades que están en el territorio pues han venido viviendo ahí y de alguna manera había que negociar cómo articular o cómo hacer coherentes los derechos que tienen las comunidades étnicas con los derechos ambientales. Ese fue un segundo tema que fue interesante ver que también las mismas comunidades y los consejos locales nos lo decían en estos ejercicios muy cualitativos. Y un tercer tema que salía fue gobernanza o gobernabilidad híbrida. De alguna manera hay una apuesta importante también que viene pues a partir de la ley 70 y de demás decretos que impulsan el reconocimiento de las autoridades locales como actores o gestores también de sus propias realidades y como tomadores de decisiones de su territorio. Y básicamente esto salió el consejo comunitario la junta directiva los consejos locales y demás comunidades están muy interesadas en que desde la institucionalidad y las corporaciones autónomas regionales pues reconozcan un poco también el ejercicio que han venido planteando las comunidades étnicas para la protección de su territorio pero también como agentes que tienen la posibilidad de decidir y tomar decisiones sobre las cuales pues ellos también van a tener implicaciones de primera mano entre otras porque en la reserva pues hay un cerro que es desde donde se proveen las comunidades de todas sus fuentes hídricas o de la mayoría de ellas entonces para ellos también y para ellas es muy importante este tema de gobernabilidad híbrida. Y básicamente en la siguiente diapositiva queríamos conversar un poco pues también como aprovechando lo que han venido haciendo los los colegas y muchas de las personas que han participado en los otros paneles y es como traer entonces esta discusión cuando hay un dilema de participación de llegar realmente hasta lo local local porque a veces nos quedamos en que lo local es simplemente un municipio como Río Sucio que es lejano pero dentro de Río Sucio hay una gran cantidad también de veredas y de áreas rurales con difícil acceso con unos digamos dilemas muy importantes o problemas de conectividad con un analfabetismo digital que nos hace más difícil el trabajo o lo que plantean estas nuevas metodologías de escucha social con miedos para expresar libremente sus digamos sus necesidades en materia de justicia en materia de seguridad en materia ambiental en la nube anterior veíamos grande que sale mucho el tema de conflicto armado desafortunadamente sí sigue siendo parte de la narrativa y de la preocupación de muchos de estos espacios de negociación y pues por supuesto narrativas que producen o reproducen historias del conflicto porque hay una clara desconfianza entre las comunidades y digamos estas instancias ambientales que muchas veces proveen por ejemplo de servicios o de licencias ambientales a ciertos actores pero otros no entonces empiezan a venir para una negociación muy puntual que es un plan de manejo ambiental otra serie de conflictividades que para las comunidades son importantes y sobre las cuales quieren hablar y lo necesitan para poder llegar a un acuerdo sobre el plan de manejo ambiental y sobre los lineamientos de la consulta previa pues que hay que hacer como en el marco de la normatividad y entonces básicamente seguimos como con la misma la misma pregunta y el mismo reto en el caso de nosotros en el CINEP hay unas bases de datos interesantes tenemos más de 60 mil archivos de prensa que hablan de la protesta social y de muchos otros temas estamos haciendo una recolección también de todos los procesos de diálogo y negociación que se han venido construyendo en particular desde el 2014 cuando pues también está este auge de que dialogar si es una forma para salir del conflicto pues por el proceso de negociación entre las FARC y el Estado colombiano y hemos recolectado como mucha información pero sigue existiendo este gran reto de cómo transformarla y cómo devolverla a las comunidades entonces básicamente queríamos como plantear también tres retos para la conversación uno tiene que ver con las dificultades que existen a la hora de traducir todas estas normatividades y temas muy técnicos para las comunidades no solamente digamos en términos discursivos sino también en términos del alcance entonces a veces estas metodologías que son mucho más visuales y que se pueden digamos por Whatsapp que las comunidades sí utilizan Whatsapp empezar como a generar este acercamiento y que ellas y ellos también tengan la oportunidad de participar y que no se haga solamente o única y exclusivamente a través de sus juntas directivas que son instancias políticas y organizativas necesarias y muy importantes pero que a veces la participación se queda corta y no alcanza a llegar como a los distintos actores más allá de los que hacen parte de estas instancias y un poco también retomando lo que decía Tomás tratamos de hacer un ejercicio para leer algunas cosas en el marco de este mismo proyecto teníamos el interés de entender un poco la movilización social y la protesta pero efectivamente el Twitter se queda corto para digamos realmente traer estas discusiones rurales entonces era más como un ejercicio que podemos echarle cabeza aquí y discutirlo pero sin duda las nuevas metodologías de escucha activa nos pueden ayudar también como a traer estas narrativas que existen en la ruralidad y que denotan la agencia que tienen las personas y las comunidades para manejar sus propios territorios yo dejaría por ahí para continuar muchas gracias Laura ahora Jaime quedamos en sus manos le gracias buenas tardes a todas y todas disculpenme que les doy la espalda por acá agradecer la invitación gracias a la CEPAL a los organizadores y gente que viene trabajando en tejidos territoriales y a mis compañeros de panel Tomás y Laura muy interesante lo que nos cuentan yo hoy les voy a hablar de una metodología de escucha social que diseñamos hace ya un tiempo y los resultados que ha tenido y cómo hemos podido llegar a la política pública a partir de esto entonces yo creo que aquí el mensaje más allá de la escucha social es la amplificación de las voces en los territorios y los vínculos urbanos rurales entonces ya me están diciendo que un segundo ya ponen la presentación pero básicamente yo les cuento mi nombre es Jaime Aguirre trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas y pues esta es la agencia de la salud sexual y reproductiva y ya van a ver que esto no tiene mucho que ver con esto pero es que el UNFPA tiene el liderazgo del grupo interagencial de los objetivos de desarrollo sostenible del cual hace parte la CEPAL y varias agencias creo que toca la primera diapositiva pero bueno entonces yo les cuento un poquito yo hago parte yo se coordino el hub de innovación y entonces ustedes preguntarán ¿qué hace un hub de innovación? pues hacemos muchas cosas de todo yo creo que hoy en día hay que hacer de todo pero sobre todo nos enfrentamos a retos difíciles y en 2018 teníamos un gran reto y era siguiente porfa este es el hub bueno ahí está el equipo parece hacemos muchas cosas no es tan divertido como se ve allí realmente el trabajo pero pero si si la pasamos bien que es lo importante siguiente entonces bueno lo que les contaba esta es la historia de 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 un ejemplo práctico de 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 escucha social y como amplificamos las voces de las personas terminando en política pública entonces yo creo que es un ejercicio exitoso siguiente y para antes de hablarles yo creo que Olga ayer en su presentación hizo un muy buen contexto también sobre todo el tema de desarrollo y yo solo aquí traigo unas cositas pero se me queda por fuera crecimiento verde y bueno muchas cosas que que vimos ayer Colombia se preparó muy bien para los ODS bueno desde su concepción misma creo que fuimos uno de los países líderes allí y el gobierno a muy temprana hora en el 2015 incluso antes de que salieran los objetivos de desarrollo sostenible creó la comisión de los ODS siete entidades lideradas por el DNP del gobierno nacional están allí y seguido a eso también tenemos el COMPES de objetivos de desarrollo sostenible el 39-18 salió un poquito después y esto también se reflejaba en el plan nacional de desarrollo entonces vemos que los objetivos de desarrollo sostenible se vuelven un marco de política clave sin embargo todos estos esfuerzos que había hecho el gobierno faltaba algo y estaban dejando algo por fuera y era a los territorios a las personas a no dejar a nadie atrás y la agenda se concebía en ese entonces todavía como algo muy institucional como algo del gobierno algo de Naciones Unidas y bueno ya habían pasado tres años desde 2015 a esto entonces había que hacer algo para poderla aterrizar realmente a territorio entonces lo que hicimos siguiente por favor ah bueno estos son los retos entonces nosotros identificamos tres retos claves para poder llevar la territorialización que tiene que ver también vínculos de submanos rurales y las personas que son el eje de los objetivos de desarrollo sostenible ayer lo decía Olga en su presentación y no dejar a nadie atrás entonces estos retos ¿qué significaban? entonces uno entender que los territorios son muy heterogéneos y la terrenia es toda dos que las personas no estaban involucradas y que teníamos que involucrarles el DNP y el gobierno nacional habían hecho un gran esfuerzo pero muy tradicional ir a los territorios a hablar de una agenda de 17 objetivos 169 métodos 232 indicadores que tú muy bien lo decías Laura eso ¿cómo se traduce realmente al diálogo y a que las personas lo entiendan? y no dejar a nadie atrás y eso tiene que ver con con por ejemplo cómo le damos voz a personas en el alfabetismo por ejemplo o a personas con discapacidad ¿cierto? y cómo lo volvíamos más amplio es importante entonces allí siguiente pues tocaba salirse de la pecera de lo tradicional dar un salto así como este pececito que ven ahí y siguiente por favor fue como creamos eco que eco es básicamente lo que estábamos buscando cómo amplificar las voces de las personas más allá de escucharles ¿cierto? que es muy importante pero cómo traducíamos eso a algo accionable cómo hacíamos eco realmente perdón que está en inglés pero era más fácil para nosotros conseguir recursos si lo pusimos así entonces siguiente entonces aquí les voy a contar ya un poquito de cómo funciona entonces lo que dijimos fue necesitamos escuchar a las personas pero las personas que hablen en su lenguaje natural o sea aquí no vamos a hacerles una encuesta nada vamos a ver que la gente hable sus testimonios y les vamos a hacer dos preguntas una es ¿cuál es el principal problema en su territorio? digamos y ya les voy a explicar como en un ejemplo muy concreto en Medellín y otro ¿cuál es su problema más local en su barrio en su comunidad? y siguiente con esas dos preguntas que captábamos o que queríamos captar lo que queríamos era hacer un procesamiento y usar unos algoritmos para poder tratar de identificar ese testimonio o esa discusión pública guiada con qué meta de los objetivos de desarrollo sostenible 172 metas 170 metas 170 metas entonces lo que nos tocó fue hacer una gran taxonomía de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué es una taxonomía? en Colombia se habla español en su gran parte pero es un español que cambia de territorio a territorio entonces en algunas en la costa por ejemplo hay otras unas palabras que se usan para designar algunas cosas que aquí en el interior no usamos y en el sur son diferentes entonces nos enfrentamos ante la heterogeneidad del territorio y del lenguaje también entonces poder encontrar una taxonomía que se pudiera traducir a las metas de los OES fue complicado pero es bastante amplia y encontramos un grave problema también o sea no bastaba con solo saber cómo traducir los testimonios de las personas a los objetivos de desarrollo sostenible sino que la gente no quería hablar lo que tú decías había una falta de participación por nuestra historia del conflicto y también algo que nos dimos cuenta y es que no hay datos entonces ese ejercicio de poder plantearse algo con Twitter o con redes sociales que va por fuera de eso y dijimos tenemos que ir a generar los datos allá pero ¿cómo lo íbamos a hacer? para no tener que traspasarlos después manualmente y etc. entonces usamos tres cosas siguiente entonces aquí lo voy a leer pero básicamente lo que usamos es reconocimiento automático de voz inteligencia artificial específicamente procesamiento del lenguaje natural y analítica de los datos que es poder analizar esos datos de esas discusiones públicas guiadas y las llamamos así porque son discusiones que generamos de forma guiada y lo que queríamos era lograr una eficiencia en el tratamiento de esos datos y para poderles brindar información en tiempo real ya les voy a mostrar cómo funciona porque esto es algo complejo como leerlo y entender qué pasa allí pero básicamente lo que hacíamos era con un celular preguntarle a una persona estas preguntas que yo les dije cuál es el principal problema de su territorio y cuál es el principal problema de su comunidad la gente hablaba normal esto lo traducía a texto como lo hacen todos los celulares ahora usted le habla y eso lo escribe y sobre ese texto era que hacíamos el análisis pero lo hacíamos en tiempo real la siguiente y ahí hay un pequeño video perdón que está en inglés bueno Entonces, los testimonios que recogíamos de las personas, que eran sus preocupaciones, nos decían, aquí el problema es que se sientan unos jóvenes en la esquina a fumar marihuana y dejan destrozado y botan más la basura. Esto básicamente lo relacionaba muy rápido en tiempo real con el ODS-3 y la meta de consumo de sustancias psicoactivas y con el 6 de agua y saneamiento por el tema basuras, por ejemplo. Entonces, lo que dijimos, bueno, tenemos una herramienta que sirve para recoger las voces de las personas, pero eso no es todo. ¿Cómo vamos a lograr tener un impacto y amplificar las voces de las personas? Entonces, este es un ejemplo puntual. Construimos la herramienta, siguiente, por favor, y nos fuimos a Medellín. ¿Por qué Medellín? Porque teníamos socios que estaban muy interesados en el tema, ¿no? Y había un ambiente muy habilitante para esto. Entonces, junto con la personería de Medellín, arrancamos este trabajo siguiente. Y como para darles un ejemplo, Medellín, ¿cómo vamos? Hace mil encuestas, más o menos. ¿Cierto? Como una representatividad que te da como para poder decir hombres y mujeres por sexo. Básicamente. Con una agenda, que esto no es ajeno, no es del gobierno, no es nada, sino que esos problemas también se reflejan allí. Esta es la estación de San Antonio, que es una de las más grandes del metro. Esas bibliotecas tan lindas que hay en el metro. Y estuvimos en los 16 comunas y 5 corregimientos que tiene Medellín, que son los 5 corregimientos de la rural. Y logramos más de 5.000 testimonios a partir de allí. Aquí podemos ver lo importante que fue también para estos chicos encuestadores como entender la agenda y poderlo hacer. Entonces, algo que me parece chévere de las metodologías de escucha social es cómo empoderamos al mismo territorio en esa escucha, ¿no? Y en poder devolver esos datos, que yo creo que era clave. Entonces, aquí, la recolección misma estuvo por parte de la ciudad y de la personería de Medellín. Luego se sumaron, allá se alcanzan a ver algunos socios, se sumó EPM, se sumó el metro, la policía, la alcaldía. Después de esto, creo que fue algo como que se contagió y estuvo interesante. Y generamos esa pedagogía siguiente. Aquí esto ya es en Santa Elena, que es rural, por ejemplo. Y ahorita les voy a mostrar un poquito las diferencias de los datos que recogimos dependiendo de la gente que está en la ciudad como tal y quienes están en la periferia. Pues aquí teníamos la limitante de la organización político-administrativa, porque si hay algo cierto es que los territorios son más complejos que eso, sino que por operatividad nos quedaba más fácil. Aquí el testimonio de una de esas personas, y es que estos movimientos de escucha social o estas metodologías de escucha social también permiten tener contacto con la comunidad. Entonces, el empoderamiento de la misma comunidad levantando información, haciendo escucha social y después usándola, creo que fue muy interesante. Sigamos. Aquí, yo no sé si me puedan ayudar entrando a la página que está vinculada a Gmail, si me ayudas, como para ver un poco el resultado que obtuvimos. Porque aquí lo interesante es, habíamos encontrado que la desagredación de datos no es, no se da en territorio. Entonces, poder encontrar cifras, si acaso sobre hombres y mujeres, pero no por edades, por ejemplo. Entonces, entender efectivamente que los problemas de las personas también no dependen solo del sexo, sino también de sus grupos etarios, etc., es súper clave. ¿Qué encontramos en Medellín? Ah, bueno, y la visualización de datos que yo creo que es clave también. Poder aterrizar un lenguaje mucho más adecuado. Entonces, si me ayudan un momento. O ya estamos ahí. ¿Ya? Entonces, el principal problema en Medellín, si ustedes se dan cuenta, hicimos el mismo, usamos el somber, que le llaman de los ODS, y allí ustedes los pueden navegar. Básicamente, pasan por cada uno y ahí les va diciendo más o menos cuáles fueron. Entonces, el primer problema que identificamos, y si nos vamos al azul, por favor, tiene que ver con el ODS-16. Y básicamente, si usted le da clic ahí, ya le empieza a desagregar por metas. Aquí, no sé por qué no me está apareciendo el testimonio, o yo no sé si es que no lo vemos acá, pero de pronto allá sí. Ah, sí. Pero esto es un hombre de 50, 54 años en Buenos Aires, en la comuna. Y habla sobre la violencia, ¿sí? Básicamente, y ahí lo pueden leer, para yo no leerlo. Pero es el lenguaje natural, las opiniones de las personas. Y así con cada una de las metas. Así que pasamos a la siguiente meta más importante del ODS-16, que es la segunda más grande, abajo. ¿Cierto? Que es fortalecer las instituciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay detrás de esta escucha social. Entonces, lo que pudimos fue pasar de 5.000 testimonios, a algo que se podía agregar y entender, a darle como cuantitividad a la cosa. Y más aún, si ya nos vamos abajo, para ver cómo vemos esto ya más en Medellín. Este es el mapa de Medellín. Perdón que no pusimos ahí una rosa de los vientos ni nada, como para que sepan dónde es el norte. Pero si se dan cuenta, la parte central del mapa es la ciudad. Y lo que está a los lados es la periferia. Y el color que tienen, no es que yo lo haya hecho así, porque uno es ciudad y el otro es corregimiento. Sino que los ODS y las preocupaciones de las personas cambian. Dependiendo si están en la ciudad, o están en la periferia. Entonces, si se dan cuenta, los problemas, si podemos pararnos por encima de alguno azul, tienen que ver con el ODS-16 y la violencia como tal. Y más hacia las comunas está el tema de ciudades y comunidades sostenibles del ODS-11. Entonces, esto cambia también. Si yo me voy allá arriba y, por ejemplo, filtro por mujeres mayores. Mayores de 50 años, por ejemplo. Si yo le doy clic ahí, el mapa me va a cambiar de color y me va a mostrar ya otro tipo de preocupaciones. Y de cosas que le están doliendo a la población como tal. Entonces, hicimos esto. Lo pudimos, y lo más interesante fue que, y ya podemos yo creo que pasar a la siguiente diapositiva y les puedo pasar esto también para que lo naveguen con más detalle. Y puedan ver efectivamente problemas de empleo, por ejemplo, llamarse a la periferia, etc. Entonces, volvamos a la presentación. Porque lo que hicimos después de tener esto, fue, uno, que la población lo apropiara. Entonces, las juntas de acción comunal entendieron y como era información de su comuna, la supieron apreciar y apropiar. Ese tipo de desagregación no es tanto. No es desagregación tan a detalle. Aquí lo logramos. Hicimos la presentación al Consejo de Medellín. ¿Cierto? Ahí está Lucas, que en ese momento era quien manejaba la comisión de OVS en DNP. Ahora tiene otro cargo. Bueno, nuestros representantes, Pablo, lo conoces, en fin. El personero de Medellín. Y mostramos los resultados. Al Consejo. Y lo hicieron también los presidentes de las juntas de acción. Entonces, fue muy interesante verlos empoderados de los temas. Junto a esto, siguiente. Hicimos entonces 22 documentos. Uno por cada comuna, que son 16. Cinco corregimientos, van 21. Y uno sobre todo Medellín. Y después, con estas entidades que ven aquí, que es la personería, la alcaldía, EPM, Metro, bueno, en fin. Nos fuimos con eso y con el Consejo a la alcaldía. Y esto terminó en el Plan de Desarrollo Territorial. Es decir, si habían unas ideas, claramente, sobre el Plan de Desarrollo Territorial. Pero esto las fortificó dando, por ejemplo, como datos de las mujeres mayores, por ejemplo. O de las mujeres jóvenes, que no tenían esa información. Entonces, este ejercicio terminó en el Plan de Desarrollo Territorial. Entonces, creo que fue un buen camino de escucha social, pero más de amplificación de las voces de las personas para la definición de política pública. Resultados, obviamente, mayor participación. Creo que quedó el ejercicio instaurado en la gente. Entonces, uno va a Medellín, el metro siguió pedagogiando sobre ODS. Se volvió como algo muy interesante. Ah, hicimos el pacto por los ODS. Creo que no lo mostré ahí. Pero todas estas entidades que vieron allí, firmamos un pacto por los ODS de la ciudad, como con un decálogo de cosas que hacia donde queríamos ir. Logramos una planificación territorial participativa que tenía en cuenta las voces de las mujeres, de los jóvenes, de las mayores, haciéndoles visibles y lograr esa agregación de datos. Y alianzas poderosas. Alianzas con las comunidades, para que tuvieran datos y pudieran hacer abogacía, y con el gobierno local, y con los gobiernos locales, de las comunas y los corregimientos. Como resultado de estas nuevas metodologías de escucha social, creo que me enorgullece mucho lo que hicieron en Cepal, por ejemplo. Creo que es un muy buen ejemplo de hacia dónde estamos transitando las agencias del sistema de Naciones Unidas y cómo podemos entregar un valor agregado en la escucha y en los vínculos urbano-rurales. Creo que estos ejercicios hay que continuarlos haciendo. Y tres enseñanzas que me deja esto, es que la tecnología ya está acá. Si hay tecnología, uno a veces cree que estaba alejado de esto, pero yo les cuento un poquito, más o menos, no nos salió muy costoso. Los celulares que usamos, fueron como 15 celulares, que realmente conectividad, 500 mil pesos cada celular, y el resto es código abierto. Entonces, la tecnología está, y tenemos que usar los dos, el poder de la inteligencia colectiva. Y es cómo las personas generamos información, y cómo tenemos que devolverla. Yo tengo esta definición aquí en esta, que me gusta, pero hay varias. Y es que la inteligencia colectiva se crea cuando las personas trabajamos juntas, con la ayuda de la tecnología muchas veces, para movilizar más información, ideas y conocimientos, y abordar desafíos sociales. Entonces, este desafío social que pudimos abordar ahí, fue a partir de la inteligencia colectiva. Entonces, esas dos cosas que yo creo que son claves, como no tenerle miedo a la tecnología, cada vez es más accesible, más barata, y hasta gratis. Y dos, el poder de las personas, y las comunidades, para generar información, y amplificar sus voces. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Laura. Bueno, pues, digamos que nos queda un ratito para conversar, y para hablar sobre estos temas. Les tengo una pregunta, una para los dos, y la pueden responder en el orden como que consideren. Digamos, vimos este caso muy exitoso de Medellín. ¿Ustedes qué ideas se les ocurren, o han visto mecanismos, o cómo se lo imaginan, para poder llegar a las zonas rurales de Colombia? ¿Alguno quiere empezar? Sí. ¿Cómo les mostré? Medellín tiene tanto urbano como rural. Entonces, yo creo que ahí hay una buena experiencia alrededor. Efectivamente, la conectividad no es igual, pero desarrollamos, lo que desarrollamos nos permitía recoger la información, y una vez estuviéramos conectados, se transmitía la información. Entonces, puede haber un desarrollo local de ese estilo. O sea, que se puede levantar información en territorio. Obviamente, las redes sociales, y a veces lo que uno tiene más a la mano, no está allí. Y les digo, usan Facebook. Eso sí usan bastante, por ejemplo, en algunos territorios identificados. No el Twitter, el Twitter no. Digamos, Instagram, otras cosas no. Entonces, yo creo que sí es posible levantar información, y creo que nos toca, y cada vez es más fácil, y más barato. Antes era como muy difícil hacer un operativo, uno que trabajó en el DANE tantos años, lo costoso que es levantar información rural. Pero creo que las nuevas tecnologías permiten levantar información en el área rural de una manera más fácil. Yo creo que hay unos riesgos allí. Y es que la gente no quiere hablar, porque teme las represalias, no tiene como la posibilidad de hacerlo, no hay quien escuche. Y tres, creo que lo clave es, no solo cómo extraemos información, porque creo que es posible y fácil, sino cómo la devolvemos. Creo que, yo recuerdo haciendo el censo agropecuario, uno iba por allá en la abranza grande, me acuerdo, que me decían como, si ven a preguntar, pregúnten. Porque aquí vino ya la prosperidad, se sabe preguntar todos, pero no sabemos nunca nada. Entonces yo creo que hay un desafío también, es cómo devolvemos la información. No solo cómo la extraemos, pero yo creo que es relativamente fácil. con los recursos hay que ir, pero devolverla también es clave. Bueno, pues yo me declaro optimista. O sea, yo creo que la tecnología, en efecto, nos puede ayudar a desarrollar esta inteligencia colectiva. Pero sin duda, gran parte de los municipios, digamos que hay diferentes instancias de ruralidad. Entonces tenemos unas ciudades que también tienen entornos rurales, pero que de alguna manera no se comparan con muchos de los municipios que han, digamos, tenido que vivir una historia también de victimización o del conflicto armado. En donde, como lo decíamos, Jaime, hay mucho miedo para hablar. Y esto implica que también se genere una confianza con las personas para que de alguna manera puedan dar sus testimonios. Ahí es donde, obviamente, la anonimización de datos ayuda un montón. Pero, por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto tratando de recolectar la percepción de seguridad en 10 municipios que se llaman post-FARC, que es básicamente donde la presencia de las FARC fue muy fuerte, se da el proceso de paz. Entonces, ahorita quedan como huérfanos, entre comillas, es porque el Estado no ha llegado completamente, ha llegado de manera diferenciada. Y realmente allí ha habido muchos retos para, uno, para que la gente hable, dos, la conectividad. Definitivamente, llegas allá y no solamente no hay internet, sino que no tienes señal, pues no tienes celular, la gente tampoco se comunica mucho así, sino que todavía usan el voz a voz. Hay unas, hemos encontrado también como dificultades del mismo tejido social, de qué tanto dices tú algo sobre política, qué tanto opinas, porque sí estamos encontrando mucha discriminación por política, tanto de comunidades como de instituciones y entre ellas mismas. Entonces, creo que ahí también hay como dificultades que sin duda siguen siendo un reto ahorita. Entonces, la conectividad, hay unos puntos y esto ha sido interesante y es que, pues obviamente esos territorios y la ruralidad es muy extensa, entonces hay unos municipios en donde hay lugares rurales donde la gente sí se puede conectar y lo que hacen es que tienen como unos puntos o gente, digamos, aliada que podría recoger esta información, pero creo que todavía estamos como en camino. Es decir, soy optimista, pero creo que todavía no estamos en un escenario en el que muchas de estas municipios puedan tener todavía la capacidad de visibilizar sus narrativas, pero vamos por buen camino y lo que tú nos muestras sin duda creo que nos ayuda a seguir como desarrollando oportunidades para que la gente pueda hablar y conozcamos lo que dice. Y bueno, tenía una tercera que se me escapa, que... No, que de pronto ahorita me vuelvo a acordar, pero sí, creo que todavía... Ah, ya, lo de la participación que para mí todavía sigue siendo un reto y es que creo que hasta nosotros y nosotras en el trabajo que desarrollamos en instituciones de mucho trabajo social caemos también en esta trampa de participación y en donde casi siempre están participando los mismos y las mismas. Entonces, los relatos que estamos sacando, creo que hay que tener un diseño cuidadoso de también a quién le preguntamos y ese quién si realmente está generando representatividad porque siento y me declaro culpable que a veces uno se queda mucho en estas formas de participación de hombres, mujeres, jóvenes, que es lo que ahorita está como en boga desde la resolución del 2015 de Juventud, Paz y Seguridad de la ONU 2250 y empezamos a hablar de eso de alguna manera pero creo que todavía hay muchas identidades ocultas que en los diseños no están previstas y que todavía no pueden hablar. Una en particular que todavía es muy complejo hablar e invitarlos a participar así sea anónimo es todo el tema de LGTBI, comunidades que todavía sienten mucha presión en sus municipios de declararse digamos como identidades diversas y creo que ahí también hay como cosas que hay que pensar para que la tecnología pues en efecto sea un complemento pero que también como sociedad desde el diseño mismo de a quien le preguntamos pues podamos superar como estos retos para que la ruralidad en verdad sí esté hablando. Muchas gracias Jaime y Laura. les voy a hacer una siguiente pregunta. Digamos que en la anterior se entendió muy bien que pues es difícil digamos es difícil pero es posible se puede vamos por buen camino vamos a poder escuchar como las voces activas de la gente y demás supongamos un escenario donde pudiéramos escucharlas si se pudieran escuchar esas voces activas digamos desde el punto de vista institucional cómo esto se puede traducir en acciones de política cómo lo que quiere la gente se puede transformar como en políticas públicas que lleguen efectivamente a los territorios de una manera coordinada o descoordinada pero que lleguen ¿cómo se imaginan ustedes la llegada de esas políticas bienes y servicios públicos a los distintos territorios del país con base en un escenario donde hubiera escucha activa digamos de todo lo que queremos todos? No pues yo creo que aquí ya digamos de alguna manera hemos mostrado también algunos ejemplos de logros que en realidad sí se están conectando en mi caso yo digamos a pesar de esta desconfianza histórica que tienen muchas de las comunidades rurales frente a a la institucionalidad sí he sentido por parte de las instituciones una apertura como al diálogo una apertura realmente a escuchar lo que la gente está pidiendo muchas veces obviamente se queda como en esos ejercicios participativos y pasar digamos a la ejecución de esas políticas pues nos toma un poco más de tiempo creo que esto es algo que además es muy común en Latinoamérica pero sí siento que sí ha habido un espacio de apertura por parte de la institucionalidad hay unos ejercicios también muy interesantes por ejemplo que se estuvieron haciendo mucho entre el 2014 y el 2018 en donde muchos de los 16 ministerios participaban cada 8 días en CEDISCO que es el observatorio de conflictividad y estaban dispuestos y dispuestas los funcionarios a realmente escuchar muchas de las intervenciones y de las propuestas de las comunidades quizás creo que es más un tema de lo que veíamos en el panel anterior también de los retos que presupone la desigualdad tan grande que hay en América Latina en Colombia y que eso por supuesto que se traduce a la ruralidad diferenciada yo me caso mucho con un concepto que utilizan distintos politólogos aquí en Colombia lo usan Francisco Gutiérrez Zanín y el padre Fernán González que es la presencia diferenciada del Estado entonces creo que ahí también hay que entender que a pesar de que hay ciertos criterios de mujeres hombres jóvenes personas con discapacidad etcétera también creo que en Colombia y en muchos otros países hay un fenómeno regional que también es interesante verlo de manera diferenciada y que creo que eso se entendió un poco con el acuerdo de paz que no se ha implementado en su totalidad pero que abrió la puerta para que también entendiéramos que la política es diferenciada por regiones y creo que eso es algo muy interesante del caso colombiano Interesante Laura y Tomás Tradicionalmente hemos estado como acostumbrados es a extraer información ¿cierto? entonces es lo que hace el DANE es lo que hacen las encuestas pero nunca devolvemos a las personas a las que les estamos extrayendo la información y yo creo que si hacemos una buena devolución de los datos que estamos capturando de las personas les hacemos entender que es esto que a veces son datos complicados que la razón de mortalidad materna etc. ¿qué es eso? ¿cierto? si podemos hacer esa pedagogía de lo que estamos extrayendo les empoderamos en los datos ¿cierto? y estas personas mismas ya ejercen un poder y una abogacía lo veíamos en mi ejemplo yo creo que el poder nuestro no fue tener una tecnología que usara inteligencia artificial y pudiera traducir las voces de las personas en tiempo real sino como las personas mismas tomaron esos datos se empoderaron y fueron ya a decir miren lo que estamos diciendo ¿cierto? de una manera organizada como con estos fact sheets que hicimos y con todo esto entonces creo que para que las voces de las personas y la escucha social llegue a la política pública tiene que estar arraigada en las personas y si empoderamos a las personas en eso y son las personas que entienden su territorio desde otra perspectiva y tienen los datos para hacerlo muy posiblemente y ya como bien lo decía Laura hay una apertura cada vez mayor bueno y Colombia yo creo que es un gran ejemplo de políticas participativas a pesar de que creamos que todavía falta mucho y si falta mucho para que eso suceda cuando las personas entienden su territorio tienen sus propios datos los construyeron ellos mismos eso les da todas las herramientas para poder incidir con fuerza en la política muchas gracias Jaime y Laura pues ya se nos se nos acaba el tiempo no sé si quieran decir algo de despedida o dejamos así yo sí muchas gracias de nuevo hace más de dos años no estaba en un lugar presencial y muchas gracias de verdad por eso creo que ya hacía falta como retornar a esto entonces gracias a la CEPAL Olga Yadi Sonia Tomás Laura Somos poquitos pero esto ya como que wow que chévere entonces y felicitaciones por toda la feria ha estado muy muy interesante la apuesta tecnológica para poder lo ver online el streaming todo genial felicitaciones pues yo también dar las gracias y como abrí también pues por mi lado cerrar porque me parece fabuloso y fantástico la apuesta que hacen por de verdad tratar de cerrar esa brecha urbano-rural que sabemos que es una de las causas fuertes del conflicto armado en Colombia entonces muchísimas gracias a ustedes y pues a todos los que hemos participado ahí me Laura muchas gracias bueno gracias a este panel gracias Tomás por también cumplir el tiempo fue muy eficiente y gracias y gracias también a nuestros panelistas invitados gracias de nuevo por aceptar esta invitación y por compartir su trabajo en este en este seminario ya llegó el final de este segundo día agradecemos a todas y a todos por conectarse por acompañarnos por enviar preguntas y comentarios en el chat del evento también gracias a todos y a todas los que están aquí presentes siguiendo esta feria la invitación que queda hacer es a que se conecten mañana el tercer y último día de la feria y también a que vengan las personas invitadas aquí al 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 evento pues mañana solamente mediodía entonces pues es una jornada más corta pero es una jornada pues llena de cosas muy interesantes sobre todo dos presentaciones una presentación y un panel que tendremos mañana que un poco va a cerrar y a redondear y a dictar pistas y caminos a seguir y a reflexionar así que no se lo pierdan los esperamos mañana y que tengan buena tarde y que no se lo pierdan Gracias por ver el video.